Help in Spain es una academia de idiomas que nos ofrece varias maneras de aprender inglés, con clases particulares, pero también organiza viajes a Dublín, Irlanda, que incluyen cursos intensivos de inglés y alojamiento con familias nativas. Garantizamos que la familia es irlandesa para que las personas están hablando siempre en inglés desde el momento que llega a Dublín. También hacemos el curso intensivo de inglés, que son 20 horas a la semana, de lunes a viernes, de 9 a 1, y por las tardes llevamos a actividades turísticas, como a un museo, a los puertos que hay en Dublín, y por los sábados también nos vamos fuera de Dublín para ver un poco más el paisaje que es Irlanda. Tenemos aquí a una empresa que está afincada aquí en Mijas, que la empresa se llama Help in Spain, que nos ha presentado un proyecto y debido a las circunstancias económicas por las que estamos pasando, pues no lo puede realizar el ayuntamiento, pero sí hemos visto que la empresa es seria, es competitiva, rigurosa y es bastante interesante, por lo que hemos pensado que al ser los precios tan interesantes, pues que sean ellos los que desarrollen este programa. Pueden viajar niños a partir de 12 años y adultos, incluso familias enteras. Pasar en Irlanda desde una semana a un mes, aunque dicen que lo más interesante es el pack completo, que incluye, entre otras cosas, el alojamiento, cursos intensivos y excursiones por el país. Todo está incluido en el precio y hay un, lo que he dicho antes, que hay una ayuda que se llama Becas MEC, que creo que son alrededor de 1.700 euros, y el pack completo, incluyendo todo, sale a 2.300 euros. Entonces, si hay personas que pueden coger esta beca, la cantidad de dinero que tienen que pagar las personas no es tan grande. Tenemos hasta finales de abril para apuntarnos. Do you speak English?